1 2 3 4 4 5 8 8 9 10 12 12 12 13 13 14 15 15 15 17 17 18 19 20 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 22 21 21 23 22 24 25 25 25 25 26 25 26 La maranga si sabe rica Pero cuidado con la babita porque te salpita Mira, ven cuidado Que la maranga resbala Cuidado, agárrala con gana Que la maranga resbala Cuidado, agárrala con gana Mulata Cuidado, agárrala con gana Mulata Eso Miami Ok, lo hacemos otra vez